Aprender, apropiarse de los conocimientos va más allá de las actividades del aula. La secundaria básica Aristides Pérez Palomino de San Pablo de Yaob en Boyarriba es distintiva del quehacer en vínculo con la comunidad. Y hemos logrado fortalecer los valores porque además de tener una cierta vinculación con nuestra familia hemos tenido la posibilidad de intercambiar de manera directa con la familia donde vive el niño con su familia, con los factores, con todos los organismos que están en su demarcación y la escuela ha trazado una estrategia de realizar trabajos de preparación, de dar conocimiento, de dar cultura de enseñar a la familia cómo debemos educar a nuestros niños dentro y fuera de la escuela. Los círculos de interés, visitas a sitios históricos, las cercanías con la historia es una de las potencialidades reconocidas. Bueno, a través del círculo de interés pude profundizar mis conocimientos acerca de la obra de José Martí pude conocer su obra, sus valores e imitarlos para una futura carrera que ejerza cuando culmene mis estudios. Me ha servido para prepararme en la vida cotidiana y aprender más sobre él, sobre todas sus características y todo. Yo estuve participando de los camelitos, la preparación fue muy buena, me inculcaron muchos valores, me demostraron la humildad, la sinceridad y de ahí opté, bueno, entonces por los camelitos. Esta secundaria básica, enclavada en el plan turquino, apuesta por la formación vocacional, garantía para el desarrollo integral del alumno. Teresa Armesto, en directo.